Me parece si vemos la primera receta, Ruth, tenemos la plaquita por ahí, por favor. Pero claro que sí, vamos a necesitar una docena de chorizo fresco, un huevo, una yema, también un pan Felipe, 20 gramos de leche, 3 unidades de ají fresco. Completamos esta receta también con otros ingredientes, una cebolla, un mazo de perejil, 20 gramos de harina de maíz, harina, huevo, galleta molida, aceite, sal y pimienta, Dani. Bueno, muy fácil, ¿cómo empezamos la receta? Aquí tengo los chorizos que simplemente están sin condimentar, les he puesto solo un poquito de pimienta y lo que he hecho ha sido vaciarlos. ¿Pero chorizo parrillero o qué tipo es toscano? Este es toscano. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a remojar el pan, pan Felipe que tengo aquí, duro, con un poquito de leche y lo vamos a apartar de momento, ¿de acuerdo? Muy bien, pues le agregamos un poquito de sal y ya empezamos a introducir todos los ingredientes, tenemos aquí la cebolla. Que ya está reahogada, ¿no? No, la voy a echar cruda. ¿En serio? Sí, le va a dar un toque crujiente y va a quedar espectacular. ¿Eso es algo pan viejo? Eso es pan viejo. ¿O si no está viejo tostamo o qué? Si no está viejo, yo lo meto en el microondas, 30 segundos, minuto, minuto y medio y cuando enfría se queda súper duro y ya lo tenemos. Porque al final en microondas lo que hace aparte es quitarle la humedad. Muy bien, tenemos cebolla, ají, le vamos a agregar el perejil, muy bien y acordaros, un huevo y una yema, ¿eh? Tengo aquí, perfecto, huevo y yema. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a ir moviendo, ahí, con la manita. Para que diga. La intención que vaya tomando cuerpo, ¿no? Ahí estamos, claro que sí. Bueno, yo me acuerdo que al principio de llegar aquí a Asunción fuimos al sitio este y buenísimo. La verdad es que me quedé impresionado porque es muy rico y la croquetita está espectacular. Entonces, más o menos, vamos a intentar copiarla. Pero siempre con nuestro tope, con el tope vive la vida, ¿eh? Sí, me encanta, voy a aprender a hacer porque yo no salgo, pues. Si no tiene delivery, ya no. Ah, yo soy muy casera. Claro que sí, Sammy. Bueno, simplemente, ¿veis? Ya tenemos aquí movido un poquito y lo que le vamos a agregar es un poquito de harina de maíz. Perfecto. Y el pan que habíamos puesto en remojo, lo vamos a mojar un poquito más. O sea, que yo pensé que los hijos eran felices cuando los padres no salían, ¿verdad? Y había sido que mi hijo es tan podrido que yo todo el día está en casa. Salí también, vos, no sé qué cuándo. Porque ellos quieren la casa para ellos. Hombre, claro. ¿Por qué ustedes nunca salen? Tienen que salir. Claro que sí, Sammy. La verdad es que en mi casa pasaba igual, ¿eh? Yo estaba deseando que mi madre se fuera al pueblo para quedarme con la casa. Muy bien, ya tenemos... Yo mencioné más chicos, ¿verdad? ¿Más? Sí. Y se puede hacer también. Claro que sí. Hacer más chiquitas. Mira, las hacemos redonditas. No, no, chiquitas. Tiene que ser tubular. Chiquitita y finita. Tubular tiene que ser. Ahí tenemos, simplemente le damos un poquito... Pero se cocina en momentos diferentes, ¿verdad? Las chiquititas y las grandes, o da igual. Más o menos... A ver, pues si es más pequeñita... Ah, le pescas antes. Claro, y ya está. Así de fácil. Mirad, simplemente con un poquito de cariño lo vamos moldeando. Cuando es al horno es que tienen que ser todas del mismo tamaño. Efectivamente, claro que sí. A ver, lo ideal es siempre hacerlo todo del mismo tamaño. Pero en este caso, como solo hay dos... Venido el pionero. Claro. Pues bueno, así de fácil las vamos pasando. Las pasamos por harina, huevo, galleta molida. Y ya lo tenemos así de fácil. Así de fácil. ¿Te parece bien así este tamaño? Sí, me encanta. Y el aceite tiene que estar súper caliente. El aceite caliente, pero que no llegue a humedad. De acuerdo, 160-180 grados sería la temperatura óptima. Y vamos a ir friendo de a poquito. Tres, cuatro, cinco, más, ¿no? Porque si no nos va a bajar mucho la temperatura del aceite y ya no va a funcionar. Bueno, y para que no chupe el aceite es así, ¿verdad? Bien caliente. Bien caliente. Y luego, por supuesto, lo vamos a pasar por papel absorbente para quitarle el aceite.